El Centro Social del Mayor Dependiente del Inserso ha celebrado este viernes una merienda y un baile con motivo del Día de la Inmaculada. Esta iniciativa está enmarcada dentro de la agenda de actividades programadas para la época navideña. Durante la actividad, los mayores han disfrutado de una tarde en buena compañía y han compartido vivencias entre risas y bailes. Además, han aprovechado para degustar una rica merienda de productos variados para todos los gustos. Su presidente, José Luis de la Rubia, ha explicado que se trata de la actividad que realizan todos los años por la festividad de la Constitución y de la Inmaculada. Además, ha adelantado algunas actividades que tendrán lugar, como la entrega de trofeos el día 14 y el día 31, que tendrá lugar una cena. Bien, y ahora está un poquillo flojo ahora, porque como también hay actividad de abajo, entonces se reparte. Se van repartiendo con el Centro Social del Mayor del Ayuntamiento y con nosotros. Se vamos repartiendo, pero va bien. Estoy bien temprano, en un momento se ponen todos los gustos. Empezamos el baile, porque cuando hay gente ya ponemos la música, pero a las 6 ponemos la merienda. Paramos la música y merendamos y después ya se pone otra vez la música. Por el día 14, una comida baja y una entrega de premios, de un concurso de verano. Ha habido 34 personas que se llevan un premio por haber participado en los juegos. Y también tenemos para el día 31, tenemos una cena. Y es gratuita para los socios de aquí. Y baile luego aquí arriba, aquí en el salón de baile. Además, Faro TV ha hablado con algunos de los participantes en esta jornada y están siendo sus impresiones. ¿Demacía bien? ¿De la mañana que viene o viene más? No, yo vengo casi todos los domingos y todos los días. ¿Cuándo hay fiesta? Pues todo muy bien, claro. Que nos distraigamos las que estamos solas. Y venimos aquí a distraernos. Y a bailar, a bailar. Sola y baila muy bien. Y es lo mejor, lo mejor. Toda está muy bien, toda está muy bien. Pero ella, es ella. Es una bailarina en alta. Es la que lleva el timón de los pensionistas. Nada más. La que empieza primero soy yo. Y la que termina. He venido aquí a pasarlo bien un ratito de los jubilados. Ya tiene todos los domingos todo. Todos los domingos venimos a bailar. Lo pasamos muy bien y la compañía es muy buena también. Se leo 50 años en Ceuta. Cuando murió mi hijo, ya yo venía aquí. Desde el 2006. Y después ya te he ahora. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.